La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Hola amigas y amigos, soy Francesca Ancarola y esta vez quisiera invitarles a los dos conciertos que ofreceré. Uno en la ciudad de Neuquén, el día viernes 18 de noviembre a las 21 horas en el Aula Magna de la Universidad del Comahue. Y el otro al día siguiente, el sábado 19 de noviembre a las 21 horas en Casa de Cultura de General Roca. Estaré acompañada por el guitarrista y el compositor del Puerto del Paraíso, Simón Schriever, y por el percusionista uruguayo erradicado en la ciudad de Mendoza, Kike Ersch. Con este formato ofreceremos una selección de mis últimos trabajos por primera vez para toda la comunidad neuquina y roquense. Para mayores informaciones visite mi sitio web www.francescancarola.cl. ¡Les esperamos! 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 www.francescancarola.cl. ¡Les esperamos!